¿Qué tal amigos de Piura Construye? En esta oportunidad me acompaña el profesor Marlon Daga que nos va a hablar acerca de algunos tips de concentración que ha logrado adquirir en sus años de experiencia. ¿Qué tal Marlon? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás Maricielo? Qué gusto tenerte acá en mi academia. Y efectivamente pues dentro de la experiencia que tenemos con alumnos jóvenes, adolescentes, niños, escolares. Escolares, universitarios. Así es. Vamos a transmitir un poquito en esta entrevista esa experiencia que tenemos para más o menos que los chicos que nos ven puedan también en sus casas aplicar algo de lo que podamos nosotros darles. Exacto. ¿Cuál sería el primer tip entonces? Bueno, mira, el primer tip siempre va a ser cuando tú estás en clase, ¿no? La atención en clase. Sobre el prestar atención en clase podemos tocar muchas cosas. Podemos hablar de muchas cosas. En la actualidad la tecnología entra bastante a tallar en cuanto a la atención. Fíjate que cuando estoy en un aula todo profesor quiere que el alumno esté totalmente enfocado en lo que tú aplicas. Exacto. Porque tú tienes estrategias, das un montón de ideas y quieres que el alumno esté mirando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de las explicaciones es natural que el alumno quiera tomar el apunte de todo lo que está en pizarra. Pero ahora con la tecnología, con los teléfonos, con los smartphones, con las tablets, termina la clase y el alumno que quiere ganar tiempo en ejercicios o en explicación, ¿qué es lo que hace? Coge su smartphone, fotito, ¿no? Yo siempre confío que el alumno llegando a su casa puede repase lo que ha tomado. O lo transcribo. Pero es que, claro, pero es que esa es una de las formas en que el alumno podría estar enfocado en lo que hago, mirando lo que hago, ¿no? Totalmente, este, 100% concentrado en lo que se hace, ¿no? No solo yo, sino cualquier profesor. Todo el proceso del ejercicio. Es lo importante, la transmisión y la captación de la estrategia que se quiere dar cuando se está en pizarra, en este caso. Eso hablando de un método muy tradicional que puede ser ayudado por la tecnología actual. Bueno, pero hay alumnos que les gusta el apunte. Fíjate que la toma de apuntes, cuando es una muy buena toma de apuntes, sirve también de alguna u otra manera, y este sería el segundo tip. Una buena toma de apuntes necesariamente trae consigo un repaso de lo que ha visto. O sea, cuando tú tomas el apunte de la pizarra y estás plenamente concentrado, es una manera de que tú lo que has entendido en la explicación también lo estás repasando a medida que vas apuntando. Hay que evitar que el alumno apunte por apuntar, porque a veces al apuntar solo por cumplir, sencillamente no logra adquirir lo que se quiere ofrecer en la estrategia, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál sería el tercero? Mira, la clásica, los exámenes y los trabajos, ¿no? Siempre eso se hace contierro. Hay una frase que yo tengo muy, muy clara, Maricela. La mejor, el mejor momento para aprender algo es cuando no tienes examen. Eso es cierto, cuando tú estudias impresión, porque cuando tú estudias compresión, ¿qué va a pasar? Te bloqueas. Entonces tú por más que quieres, oye, el examen es mañana, y estás tenso y por más, y te metes tu café y quieres amanecerte, pero eso al final es un día menos, más logras tu noche, tus horas de descanso, y al final, pues al día siguiente, bueno, darás tu examen temprano, pero después la pasas mal. Entonces, para mí siempre... Y no obtienes el resultado que tal vez tú quisieras. A veces no es el resultado que tú quisieras. A veces no es. Pero si tú estudias con tiempo, estudias con antelación, planificas con mucho tiempo lo que vas a hacer a posterior, te da la tranquilidad de si algo falla, repasarlo, pedir ayuda. Entonces, para mí ese es un tip importantísimo. Todo se planifica con antelación. Por eso yo siempre digo, estudiar impresión es estudiar con un paso adelante. ¡Qué buena frase! Ahora continuamos con el siguiente tip, entonces, ¿cuál sería? Sí, cuando uno estudia, y obviamente si lo haces con antelación, lo que estudias, en el caso, por ejemplo, de lo que estudia en letras, incluso en números también podría darse, siempre el global hay que ponerlo en bloques, ¿no? Estudiar con un recorrido... Es como un mapa conceptual, unos resúmenes bastante fáciles. Hay un montón de estrategias, pero siempre por bloques, ¿no? Decimos, divide la materia en bloques más asequibles. Voy a poner un ejemplo matemático, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si lo recuerdas en el colegio, pero producto notable, vamos a poner en álgebra. Producto notable, tiene una serie de reglas y teoremas matemáticos, que es el cuadrado del binomio, que es la diferencia de cuadrados. Entonces, los alumnos, claro, más o menos si se hace eso, son alumnos matemáticos. ¿Y qué ha pasado? Que a veces el alumno se quiere aprender todas las fórmulas y de golpe intentar desarrollar un ejercicio. Yo no recomiendo eso. Porque ahí vienen los bloqueos. Entonces, yo creo que la primera reglita, por ejemplo, es un decir, cuadrado de un binomio, él ya lo tiene claro y sobre eso practicar, y practicar, y practicar, hasta que eso quede claro, dominado, recién puedes pasar a la siguiente. A la siguiente. Pero si te lees las fórmulas de golpe, intentas tú repasarle golpe, todo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar el quinto paso, que yo creo que bloquee. Bloqueen. ¿Pero qué pasa si te bloqueas? Pues pide ayuda. Siempre hay, puede ser un compañero, no es solamente tiene que ser el profesor, puede ser un compañero, pues siempre vas a tener la ayuda de alguien. ¿No? Y otra cosa importante, por favor, descansen, ese es el sexto tip, duerman bien, no se amanezcan, entonces siempre el descanso es importante, muy aparte de que debes buscar en casa el mejor lugar para estudiar, no lo hagas acostado, esa es una de las peores manías que tienen los chicos en la actualidad. A veces estamos con la laptop, me incluyo porque a veces me ha pasado, no había apoyado después, sobre el hombro, el cuello, es una mala posición también para estudiar, ¿no? Mira, es verdad que en actualidad los chicos, los jóvenes de ahora pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, pueden escuchar música a la vez que atienden el WhatsApp y a la vez están leyendo, son chicos ya de otra generación, digamos, digamos en el tema ya de evolución, pero lo recomendable es estar concentrado en lo que realmente quieres hacer, en lo que realmente necesitas hacer, ¿no? Pero ojalá pues es que estos tips que hemos dado sirvan bastante, que los tomen en cuenta y mejoremos nuestro rendimiento académico. Así es. Bien, Marlon, muchas gracias por todo tu tiempo y por esta información. A ti muchas gracias, Maricelo, por haber hecho esta entrevista y espero que todo lo que hemos dado hoy, todos los tips que estoy sugiriendo, sean tomados en cuenta por los jóvenes que nos están mirando o en este caso por los papás, para que tengan de alguna manera un apoyo, un apoyo en casa, ¿no? Los estudiantes tengan apoyo. En ningún momento he dicho que la tecnología es mala, pero sí la tecnología bien utilizada es un gran apoyo para el aprendizaje. Exacto. Muchas gracias. Bien, Marlon, ahora sí te invito a seguir disfrutando de nuestro programa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!